El día 2 de junio, el presidente de la República, Guillermo Lazo, dijo textual Le voy a decir al presidente de la Corte Nacional de Justicia a nombre de ustedes Se refería a la gente que estaba escuchando, ¿no? Si no me equivoco, el presidente estaba en el mercado de Ñaquito en Quito Que limpie la justicia de una vez por todas para que no haya corrupción Luego el presidente Lazo se reunió con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Para hablar del tema, causó un revuelo lo que dijo el presidente Lazo y causó muchas reacciones Está con nosotros el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Doctor Saquicela, gracias por acompañarnos, buenos días Bueno, estas expresiones del presidente que usted luego las conversó personalmente Sin duda generaron reacciones e incluso molestia en algunos sectores de la función judicial Buen día Buenos días, muchas gracias por esta entrevista, por este diálogo Tan importante que nosotros podamos dialogar con los diferentes medios de comunicación Y llegar a la ciudadanía Sí, yo tuve la oportunidad de reunirme con el señor presidente de la República El señor Guillermo Lazo En lo fundamental, entre otras cosas, en el diálogo Yo creo que vale destacar Que en primer lugar, ratificó su posición De respetar la institucionalidad Y de respetar la independencia de la función judicial Que es uno de los postulados fundamentales En cualquier administración de justicia De un país democrático del mundo De otra parte Efectivamente, dialogamos Y yo le había manifestado Lo que he expresado también ya públicamente Y hoy lo reitero Considero De que Si es que existe Actos reñidos con la ética Actos irregulares El propio ordenamiento jurídico Prevé un conjunto de infracciones y sanciones Y obviamente se debe actuar Yo he dicho No tiene por qué haber espíritu de cuerpo No tiene por qué haber encubrimiento Lo que sí es importante entender Y eso lo expresamos a los ciudadanos De que cuando exista un acto irregular Es necesario que se denuncie El Consejo de la Judicatura Es el órgano de gobierno De administración y disciplinario De la función judicial Los jueces Cuando conocemos casos concretos Podemos llegar a resolver Si es que otro juez En una resolución Ha incurrido en una negligencia Dolor o error inexcusable Y así lo deberemos hacer Las atribuciones de los jueces Y del Consejo de la Judicatura Lo que expresado también Ajá Sí, me parece Solamente para concluir esta parte Lo que expresado también decía Gracias Es de que No se puede pensar Esto es también importante decirlo De que cada resolución De un juez Que esté inconforme Un sujeto procesal No puede ser asimilado Como un acto irregular Sencillamente Puede haber personas Que no estén conformes Y el propio ordenamiento jurídico Preve las soluciones Para aquello Pero si hay actos irregulares Pues sencillamente Tiene que tratarse Eso es importante Decir a los ciudadanos Sí, presidente Es importante el tema Del llamado a la ciudadanía Para que denuncie Ya lo vamos a profundizar Solamente quiero para No salirme del tema Del inicio Que este llamado Del presidente Lazo Público Sí generó un malestar Por ejemplo Un comunicado De la asociación ecuatoriana De magistrados y jueces Que consideran Que el presidente Lazo Se ha metido en terrenos Que no le corresponden Aunque ofreció No meterse Yo considero Que el presidente De la república Ha ofertado Y está Respetando La independencia Judicial Y respetar La independencia Judicial Significaría Que cualquier Otro órgano Del estado O cualquier persona Pretenda presionar Pretenda Incidir En las decisiones De la administración De justicia Yo creo que Los jueces No estamos En una posición De permitir Que nadie Pueda presionar Para adoptar Decisiones Por parte de jueces Y jueces del país Y que tampoco Nadie Pueda Esencialmente Vulnerar El principio De independencia Judicial Esa es la Opinión Que yo tengo Sobre este respecto Ocho y diez Estamos conversando Con el presidente De la corte nacional De justicia Iván Saquizela Doctor Saquizela Buenos días Le saluda Verónica Larrea Y usted mencionaba En una hora de prensa Que quiere hacer Cambios en la institución Para garantizar Los principios De transparencia De participación De colaboración Y entre esos cambios Va a implementar Lo que se llama Este mecanismo De participación Ciudadana La silla vacía Cuéntenos un poco más Y cómo garantizar Justamente estos principios De transparencia Y participación Buenos días Verónica Muchas gracias Nosotros Como corte nacional De justicia Hemos adoptado Una decisión De política judicial Que se llama Justicia abierta Esta denominación No, no es una Una creación nuestra Sino que más bien Se trata de una Política judicial Que existe En varios países Y que entre otras cosas Se ha tratado Dentro de la cumbre Iberoamericana De jueces La justicia abierta Parte de un Modelo conceptual Del gobierno abierto Que obviamente No puede ser aplicado En el ticto sentido A la función judicial Por la función propia De los jueces Y tribunales Pero hay aspectos Que sí pueden ser Tomados De justicia abierta Y estos principios Tienen que ver Con la transparencia Con la colaboración Y con la participación Así por ejemplo Nosotros Hace pocos días Anunciamos al país Considero que ha sido Muy bien visto Porque eso es lo correcto Las audiencias Telemáticas Son públicas Es decir La corte nacional De justicia Hace conocer Publica Un agendamiento De audiencias Dentro de ese Agendamiento Consta Consta qué tipo De audiencia Se va a dar Etcétera Consta una idea De reunión De modo tal Que cualquier persona Cualquier ciudadano Puede ingresar A la sala De audiencias Virtual Yo creo que esto es importante Porque tiene que ver Con la transparencia Y efectivamente Ustedes por ejemplo Como periodistas Y cualquier persona Puede ingresar A la sala de audiencias Y ahí va a tener La oportunidad De escuchar Lo que dicen Los sujetos Procesales Lo que dijeron Los jueces Lo que resolvieron Y por supuesto Hacer un criterio Una opinión De modo tal Que uno de los aspectos Que tiene que ver Con justicia abierta Y ya está Este rato Desarrollándose Las audiencias Es lo que tiene que ver Con las audiencias Telemáticas Abiertas al público Con algunas Restricciones Naturales Porque por ejemplo Puede haber un límite De personas Incluso para poder Desarrollar a cabo La audiencia Pero por lo demás Están Lo cual es comprensible Pero por lo demás Están abiertos Incluso nos ha parecido Interesante Últimamente han ingresado A las audiencias No solo Ciudadanos Que quieren conocer Sino incluso Estudiantes Profesionales Del derecho Que les parece Una muy buena Experiencia Para fortalecer Su aprendizaje En el ámbito jurídico En el ámbito De la litigación moral Mire usted Las ventajas Que trae Y nos parece Que es lo conveniente Además del principio De publicidad Está establecido En la constitución Y en la ley De otra parte También hemos hablado De que en el pleno De la corte nacional De justicia Se suele tratar Temas Que son de interés En general Temas Que pueden ser Resoluciones De carácter general Mientras la ley No provee A lo contrario En este sentido El pleno De la corte nacional De justicia Tiene importantes Atribuciones Se suele llamar Incluso Cuasi legislativas En caso De oscuridad De la ley De modo tal Que nosotros Hemos planteado Que cuando haya Un tema En donde haya Un interés De sectores ciudadanos De relaciones civiles Puedan acudir A la corte A plantear Sus inquietudes A plantear Sus ideas Y esto precisamente Tiene que ver Con una justicia Abierta A los ciudadanos Más cercana A la gente En donde En un estado democrático Cómo nos vamos A permitir A posibilitar A viabilizar Que los ciudadanos Sean escuchados Que puedan participar Con sus ideas Este es otro De los aspectos Que nosotros Hemos venido Planteando Y que tiene que ver Con justicia Abierta Claro Ahora Con respecto La participación Ciudadana Que usted plantea Con el tema De la justicia Abierta El acceso Para que la gente Vea Cómo se desarrollan Las audiencias Es importante Es importante También Este llamado Insisto Ahora sí Un poco más a fondo Que usted hizo Para que la gente Denuncie A los malos operadores De justicia ¿Usted cree que le falta Le falta denunciar A la gente? ¿Usted cree que hay miedo? ¿Qué pasa Que la gente No está denunciando? Si le pide a la gente Que denuncie Es porque no lo está haciendo Lo que sucede Lo que sucede Es de que puede haber Dos aspectos De un lado Si es que existe Solo una mera Una mera Inconformidad O opiniones Por ejemplo En redes sociales Eso Eso no nos va a llevar Jamás A determinar Seriedad Y en derecho Si es que hay responsabilidad En funcionar Por lo tanto La única manera Es actuar en derecho Y que es lo que prevén Las normas jurídicas Las normas jurídicas Preven la posibilidad De que si una persona Está inconforme Con una resolución Puede impugnar Es decir Presenta un recurso De apelación Un recurso de casación Y esa inconformidad Es tratada por otros jueces Que pueden ratificar O no la decisión Así funciona El ordenamiento jurídico En cualquier país Civilizado del mundo Y el otro Si es que en cambio Se conoce De una irregularidad Pues naturalmente El consejo De la judicatura Nunca va a poder Llegar a conocer Y resolver Si no es mediante Una queja O una denuncia De manera tal Que lo que yo expreso Es de que esto No quede en opiniones Porque mire Milton A mi me parece Muy importante Lo que usted dice Porque muchas veces Ustedes como comunicadores sociales Conoce mejor que yo Puede pasar Que simplemente Hay opiniones Se adjetiva Se insulta Se hace Calificativos Es tal o cual persona Y sencillamente Porque incluso Puede haber un interés Particular En esa causa De alguna persona Que está opinando Entonces esa no es la manera De llevar adecuadamente Las cosas Creo que hay que decirlo Con seriedad Hay que decirlo Con objetividad De modo tal Que siempre que haya Una inconexión Es necesario Tratarlo jurídicamente Miren Yo comprendo Por ejemplo La libertad de expresión Incluso en las redes sociales Se dicen muchísimas cosas De acuerdo Lo que es la libertad de expresión Pero yo creo Que nadie va a poder sostener Que los jueces Podamos resolver Por lo que dice Una mayoría En una red social O para satisfacer O ganarse El aplauso de alguien Eso no existe En un estado democrático Y en un estado de derecho Entonces esto es importante También expresarlo Si queremos ser serios Si queremos ser objetivos Si queremos que el sistema De justicia Realmente funcione Este tipo de conceptos Yo diría Van más allá Solamente del compromiso De los funcionarios judiciales Si esto tiene que ver Con una cultura democrática Y una cultura De respeto Al ordenamiento jurídico A mí me parece Que esto es relevante Ahora doctor Shakisela Mucho se cuestionó Hace algunos años Del manejo de la justicia Esa metida de mano En la justicia De parte del ejecutivo Recordemos todo lo que sucedió Y qué cambios se harían Qué se corregiría Qué haría usted Para que se cumpla justamente Este principio De la justicia De garantizar a las personas Pues un juicio justo Un proceso justo Y que no se den Estas metidas de mano De ninguna forma Así es Yo alguna vez decía En una entrevista Los jueces podemos Hasta diciendo De forma figurativa ¿No? Hasta meter los pies En el sentido de errar Pero jamás meter las manos Y que nadie meta las manos En la justicia Porque por último Si un juez Comete un error O hay criterios diferentes Las personas Los ciudadanos Que están en el proceso Pueden impugnar Pueden apelar Cesar Etcétera Lo que yo creo Es que hay tres aspectos Que son fundamentales Primero La norma constitucional Lo que establece Es que la justicia Es independiente Y esto no por los jueces Sino por los ciudadanos Porque si un juez No es independiente No es imparcial Está presionado Está amenazado O simplemente es imparcial Quiere torcer su proceder ¿A quién perjudica? A los ciudadanos A los usuarios Del sistema de justicia El primer aspecto Es que la sociedad Toda Privada Pública Los sectores públicos Y privados Todos Tienen el deber De respetar La independencia judicial En segundo lugar Los propios jueces Los propios funcionarios Judiciales Que tienen que respetar Y hacer respetar La independencia judicial Pero no solo la independencia Sino el ordenamiento jurídico Para que sencillamente Las decisiones Se adopten el derecho Más allá de que las cosas Del derecho Son debatibles Pero reitero Finalmente El propio ordenamiento jurídico Da soluciones al respecto Y en tercer lugar Me parece Lo que hemos dicho Es decir Hay unas normas Que tienen que ver Con un régimen disciplinar Por lo tanto Cada vez que exista Una irregularidad El propio sistema de justicia Tiene que investigar Y tiene que sancionar Ahora El tema de Vero mencionaba El tema De lo que ha pasado Tradicionalmente En la función judicial La metida de mano En la justicia Pero el tema De las presiones Fíjese lo que denuncia El otro día La fiscal general del estado No cuenten conmigo Para torcer la justicia Yo no le debo favores A nadie Ningún procesado Debe gozar De privilegios En ninguna circunstancia Peor si es por cobrar Favores que se hicieron Con dinero del pueblo ecuatoriano Pues esto incluso Generó una reacción Del presidente de la república O sea ¿Qué le parece esto? ¿Cómo reacciona ante esto? Yo lo que dije El otro día En un medio de comunicación Es de que nosotros Tampoco Nos prestamos Me refiero A los jueces A torcer la justicia Y nosotros Ratificamos Que sencillamente Las actuaciones Son en derecho De manera tal Que nosotros Nosotros creemos Que la mejor forma De responder De los jueces Es con sus resoluciones Ahora mismo En la corte Nacional de justicia Se han tratado casos De relevante interés De los ciudadanos Y de los medios De comunicación Y ahí están Las resoluciones El día de ayer Se adoptó una resolución Apegada a derecho Es lo que los jueces Han realizado Con compañeros No, no yo Somos los diferentes jueces Y jueces De la corte nacional Y seguramente Eso puede ser Revisado Milton Si es que hay un caso Particular de preocupación Y puede ser revisado Si es que ha habido presión O si es que ha habido Paso A una presión O si es que Las resoluciones Han sido adoptadas Yo conversé Con los jueces De la sala penal Y ellos Son dos cosas diferentes Una cosa Es que existan presiones Y otra cosa Es que se den paso A las presiones Ahí está La diferencia Así es ¿Reciben presiones? A usted le llaman A abogar por alguien A decir Iván, ayúdame Con tal cosita ¿Le llaman? No me llaman Y no lo permito Porque uno actúa De forma tal Que sabe que uno No le van a llamar Lo digo De forma clara Y categórica Nosotros No hemos visto Yo estoy ahorita En la corte nacional En mi oficina No hemos visto Por los pasillos De esta institución A personas De otros órganos Del estado Ni mucho menos Pretendiendo presionar A los jueces He conversado Con los jueces Y las juezas De la sala penal Cuando hubo esta preocupación Y me han dicho No hemos recibido Ninguna presión Y desde luego No lo vamos A permitir Yo creo que Cada oportunidad Que haya una pretendida Metida de manos En la justicia Cada oportunidad En que se pretenda Presionar A los jueces Seguramente La fiscal General Y este presidente De la corte nacional De justicia Lo haremos Conocer Al país Y haremos Respetar La independencia Judicial He de reiterar Hasta la saciedad Esto no es por nosotros Sino porque Los ciudadanos Son los que merecen Una justicia Que respete La seguridad jurídica Y que tutele Los derechos Ahora por Esa es nuestra Posición jurídica Ahora por otro lado Presidente La agilidad De la justicia Dicen que si es que No hay una justicia Ágil No es justicia Vi el otro día Que después de No sé cuántos años Sale el juicio Del caso Comecheques Por ejemplo Del ex ministro De deporte De Raúl Carreón Que estaba pendiente Desde 2007 Si no me equivoco El tema INA Por ejemplo Yo sé que ese tema Está en la fiscalía INA Papers El tema De la rebelión De octubre de 2019 Sin fecha de juicio Cuando se instaló La preparatoria A finales Si no me equivoco El último trimestre El año pasado Yo comparto Y comprendo Esta frase Que se suele decir Que justicia Que tarda No es justicia Exacto Y mira usted Que esta frase Esta frase Generalmente popular Tiene un contenido profundo Porque las propias Normas constitucionales De instrumentos internacionales Determina lo que se llama El principio de celeridad Y también el principio De plazo razonable Se indica Un plazo razonable Para dar una respuesta A los usuarios Del sistema de justicia Yo creo Y créase que En términos generales Existe Un esfuerzo Del sistema de justicia Para dar Las respuestas En el menor tiempo posible Sin embargo Se deben considerar Dos aspectos Esto también Es necesario decirlo Mire Yo quisiera Que usted Milton y Verónica Puedan por ejemplo Ir a la ciudad De Guayaquil A otras ciudades Por citar Ejemplos Y constatar Cómo Los funcionarios Judiciales Por falta de recursos Pero no es que hay recursos Y no los quieren dar Por falta de recursos No hay hojas de papel En muchos casos No hay impresoras No hay computadoras No hay ni ventilador Peor aire acondicionado Para tener circunstancias Adecuadas Para trabajar Por ejemplo Para avanzar En eficiencia Es mucho mejor El uso de la tecnología Yo por ejemplo Vengo proponiendo En los próximos días Vamos a hacerlo formalmente Estamos trabajando En aquello Será la próxima semana Máximo Lo que tiene que ver Con el expediente Electrónico En eso hay que invertir recursos Porque para hacer Un expediente electrónico Se requiere Se requiere Programas informáticos Se requiere Computadoras Se requiere Scanner Se requiere Software En fin Es decir Mire usted entonces Que como cualquier institución Como funciona Una empresa Pública Privada Si se quiere dar respuestas Se requieren instrumentos El personal El Consejo De la Judicatura En esta oportunidad Yo debo reconocer Por fin A la Corte Nacional Nos dio El personal Mínimo Necesario Que muchos años No teníamos Es decir Con jueces Que no tenían Una persona Que les asista Un asistente Una secretaria Jueces que no tenían El personal suficiente En fin Yo creo que Es un aspecto Que es necesario Analizar Es decir Si es que existe Una rémora Una falta de agilidad En el despacho Esto es una sanción Para juez Pero también hay que mirarlo Sistémicamente La función judicial Requiere apoyo Económico Para poder trabajar De mejor manera Creo que ese es un aspecto Que se debe considerar Aún así Si nosotros Revisamos Estadísticas Porque los jueces De todo el país Somos evaluados Los jueces De la Corte Nacional Fuimos evaluados Y superamos En evaluación Y otras cosas Nos miraron El aspecto Cuantitativo Y cualitativo De nuestras resoluciones Entonces Si se mira eso En términos generales No es lo ideal No nos conformamos Pero hay un trabajo De los jueces Pero claro Es necesario Contar con mejores recursos E instrumentos Porque a mí Si me preocupa Si me preocupa Muchas veces Cuánto demoran Tantas causas En diferentes Judicaturas Del país Por ejemplo En el ámbito Contencioso Administrativo Existe una cantidad De carga procesal Que se suele llamar Es decir De procesos De juicios Y que si usted mira Las agendas De los jueces Que bajan todos los días Mañana y tarde Las audiencias Y no hay como agendar Otras Que tienen que esperar Con la cantidad De carga procesal Esos temas Tienen que toparse Porque no es Meramente Que un juez No despacha Y pero si eso pasa Desde luego Que hay una virtud Negligente De ese juez Y que incluso Podría merecer Una sanción Eso es lo que yo Le puedo comentar Sobre este respecto Pero ciertamente Es fundamental El sistema de justicia No solamente Tiene que hacer justicia Y tutelar los derechos Sino en efecto Una forma De tutelar Los derechos Es dando respuestas Oportunas En celeridad Es decir Un sistema de justicia Eficaz Eficiente Perfecto Presidente Muchas gracias Tenemos que terminar Gracias Gracias al doctor Iván Saquicela Presidente De la corte Nacional de justicia Por acompañarnos hoy Muchas gracias A ustedes Muy amables Que tengan un lindo día Igualmente